El rey preparó una fiesta, pero muchos excusaron el reino a sus siervos y por la ciudad, traer a alguien buen tren, que la fiesta va a empezar. El rey preparó una fiesta, pero muchos excusaron el reino a sus siervos y por la ciudad, traer a alguien buen tren, que la fiesta va a empezar. Vestido del inocerido, el rey revistió. Vestido del inocerido, sin ser digno yo. Vestido del inocerido, a la fiesta entraré. Vestido del inocerido, con instrumentos cantaré y alabaré. ¡Disco Pilibe! Vestido del inocerido, el rey revistió. Vestido del inocerido, a la fiesta entraré. Vestido del inocerido, con instrumentos cantaré y alabaré. Vestido del inocerido, ese vestido solo es de la esposa, solo es de la esposa, solo es de la esposa. Vestido del inocerido, el rey revistió. Vestido del inocerido, sin ser digno yo. Vestido del inocerido, a la fiesta entraré. Vestido del inocerido, con instrumentos cantaré y alabaré. Vestido del inocerido, el rey revistió. Vestido del inocerido, sin ser digno yo. Vestido del inocerido, a la fiesta entraré. Vestido del inocerido, con instrumentos cantaré y alabaré. Vestido del inocerido, el rey revistió. Vestido del inocerido, con instrumentos cantaré y alabaré. Vestido del inocerido, a la fiesta entraré. Vestido del inocerido, con instrumentos cantaré y alabaré. Vestido del inocerido, con instrumentos cantaré y alabaré. Vestido del inocerido, el rey revistió. Vestido del inocerido, el rey revistió. Vestido del inocerido, con instrumentos cantaré y alabaré. Vestido del inocerido, el rey revistió. Vestido del hino fino, sin ser digno yo Vestido del hino fino, a la fiesta entraré Vestido del hino fino, con instrumentos arreglaré Vestido del hino fino, el rey me vistió Vestido del hino fino, sin ser digno yo Vestido del hino fino, a la fiesta entraré Vestido del hino fino, con instrumentos arreglaré Gloria a su nombre Gloria a su nombre